Gracias por ver el video. No te asuste fallar, no te asuste cambiar, no dejes que el pasado te marque el futuro también, debes elegir. La vida es ya, disfrútala, no importa lo que digan los demás. Para ganar hay que arriesgar, el mundo es tuyo para destacar, no esperes más. Y si algo te sale mal, ya verás que será mejor. Todo tiene una razón. Y un segundo pasó, y otro ya transcurrió. Disfruta tu tiempo con alguien que aprecie tu amor. Vamos a celebrar, tú mereces estar. La vida es ya, disfrútala, no importa lo que digan los demás. Para ganar hay que arriesgar, el mundo es tuyo para destacar, no esperes más. Y si algo te sale mal, ya verás que será mejor. Todo tiene una razón. Tienes que despertar, deja de esperar. Cambia la rutina y haz lo que te haga feliz. No te asuste fallar, no te asuste cambiar, no dejes que el pasado te marque el futuro también. Debes elegir. La vida es ya, disfrútala, no importa lo que digan los demás. Para ganar hay que arriesgar, el mundo es tuyo para destacar, no esperes más.